Aquí estamos, previos al evento de los dos carnales, el fantasma Adán Lolea y otros artistas más. Así es que estamos conviviendo desde Radio GDL en vivo. Saludos para todos. Vamos de Radio GDL en vivo. Estamos aquí en Juan Alcatrán, en Plaza de Torres, el Herradero. El Herradero, así es. Estamos aquí a punto de comenzar el fantasma, los dos carnales. Bueno, pues estoy muy, muy al pendiente. León, saludos. ¡Auch! ¿Qué onda, qué onda amigos de Radio GDL? Ya están los dos carnales y el fantasma. ¡Alfresa! ¡Alfresa! ¡Aquí va! ¡Ale, dale, un saludo! ¡Aunos! ¡Ahora regresamos rápidamente! ¡Ahora regresamos rápidamente! ¡Ale, dale, un saludo! ¡Ale, dale, un saludo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!